Un éxito resultó el Gran Premio de México 2017, por lo que se espera siga siendo una fuente de turismo para nuestro país. Los organizadores del evento de automovilismo reconocieron que se superaron las expectativas por mucho, al lograr números más importantes que los obtenidos en 2015 y 2016, rompiendo récords de audiencia en redes sociales. Muy contentos de los resultados que se han dado, de las valoraciones que recibimos de todos los visitantes. Entonces, estamos muy optimistas hacia el futuro. Creo que nos presentamos con muchísimo ánimo y somos un muy fuerte candidato. Se buscará extender el contrato que concluye en 2019, esperando mejores condiciones de ganancia para México, en la negociación que buscan tener el próximo año con los nuevos dueños de la Fórmula 1, Liberty Media. Y en eso estaremos, en los siguientes meses, haciendo nuestra reflexión sobre la conveniencia para cada uno de seguir adelante con eso. Creo que los resultados, desde la perspectiva de Grupo CIE, desde luego es algo que pensamos que debe de durar muchos más años. Pensamos que es una gran propiedad. Desde la Ciudad de México, Carlos Córdoba, Escort Final.